¡Buenos días mi gente! ¿Cómo andamos? ¿Cómo amanecieron? ¡Bola de traviesos! ¡Ay qué joto soné! No, pero hoy se viene un video chingón, la rutina de pectorales que tengo ahorita, estamos en mayo, tenemos que estar listos para junio, julio, por ahí, menos bien aesthetic, bien definidos, entonces todos los ejercicios que estoy haciendo van a empezar a hacer repeticiones altas, ¿ok? Al fallo, al fallo, al fallo, al fallo, ¿ok? Esa es mi estrategia, ustedes la pueden aplicar, si quieren ver más estéticos, a mí me ha estado funcionando, entonces vamos a darle rutina de pectorales y vamos a hacer un poquito de abdominales, a lo mejor. Ok, ahorita vamos a empezar con la parte superior, entonces vamos a empezar con banca inclinada para ir despertando. Bueno, eso es lo que se me ha dificultado más, la parte superior del pecho, entonces lo que he notado yo es que cuando la aplico o hago el ejercicio al último ya tengo menos fuerza, usualmente, entonces voy a empezar a cambiarla y ahora la pongo al principio, no sé si me explico bien. Pero antes, como ya estaba más fatigado, lo hacía al último, entonces no le ponía el mismo esfuerzo, ahora la cambié y pues esa va a ser mi prioridad, desarrollar la parte superior del pecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les interesa el 20% de descuento en suplementos El link está en la descripción Ya saben, ya saben, aprovechenlo Y nada Dale like, comparte, suscríbete wey Haz el paro, no seas culero wey No seas culero O culera, no sean culeras Si ven el video y lo disfrutan, dale like Para que yo Sepa que estoy haciendo las cosas bien Y para seguir mejorando De eso se trata, seguir mejorando Entonces, hasta ahí Nos vemos Les dejo mi Instagram, pues si me quieren seguir Y ya, chao